buenas tardes buenas tardes nada más que chulada que chulada de vista tenemos aquí estamos aquí en chavinda disfrutando este bonito paisaje una chulada qué bonita es lo bonito y nada más aquí podemos apreciar esta hermosa vista de nuestro pueblo de nuestro terruño y disfrutar este atardecer se ven los ceros en el fondo y podemos escuchar la naturaleza misma aquí en esta presa de nuestro pueblo hoy escuchan las campanas de nuestra iglesia espero que les hayan alcanzado a escuchar escucharon las campanadas de nuestro templo para lo que le disfrutamos esta tarde en este día ya podemos ver el cerro del chicol el cerro alto con este atardecer que está ahí el sol apenas ocultándose tras su loma este es estamos aquí en la presa de la verdusqueña y aprovecho una vez para invitarlos les recuerdo que ya se acerca el día ya se acerca la hora de desempolvar esos zapatos para irnos a una pista de baile y disfrutar una rica tarde en ese baile de época como dice aquí un baile de época entre amigos así que ya está la invitación se me apagó el celular la invitación de ese baile de época entre amigos para irnos a disfrutar ese bailongo ese ese baile ahí en concord 75 dólares el boleto la entrada así que aparte de su boleta parte su entrada para ir a disfrutar de este emocionante baile echanse un zapateo sabroso rico con el grupo libra aquí está el grupo que va a estar el grupo libra va a estar el grupo la migra va a estar el grupo acapulco tropical el grupo el tepo la entrada 75 dólares puertas abren a las 6 pm la mesa es gratis así que aparta tu lugar en estos teléfonos comunica al teléfono 925 381 66 92 y 510 436 28 61 así que son los números telefónicos para que disfrutes de este baile en concord california en central barroom así que esa es la información asiste a este baile de época que va a ser en concord concord y está organizando un baile de época entre amigos así que hay que hay que desempolvar esos zapatos hay que desempolvar esas zapatillas de baile para irnos a echarnos un zapateado con nuestras parejas con nuestras esposas hay que irnos a bailar y disfrutar de lo lindo y aparte aprovechar este atardecer menos más que chula qué bonito es lo bonito qué bonito cuando disfruto de mi pueblo de mi tierra y más bonito si nos nos vamos a ese baile este 7 de septiembre en el concord así que hay que hay que irnos y mientras disfrutamos esta vista menos que chula y me quise venir acá a grabar a la presa de la verdusqueña y compartirles con ustedes estos bellos momentos estas bellas imágenes de nuestro pueblo de nuestro teruño de nuestro chavinda de nuestro pedacito de cielo mira más que chula ya el cielo despejado el atardecer cayendo y lo podemos apreciar este atardecer y hay un cielo despejado por todo el valle de chavinda así como pueden ver en esta toma en esta imagen que nos invita a a irnos a irnos de pinta a irnos a ese baile con esas zapatillas hay que sacar las zapatillas de baile hay que irnos de pinta a disfrutar con nuestras esposas ese baile una noche una noche para novios una noche para enamorados una noche para convivir con parejas aquí está la invitación baile de época entre amigos así que no hay que asistir no hay que faltar me recuerdo va a haber varios grupos va a estar el grupo libra el grupo libra va a estar el grupo la migra va a estar el grupo acapulco tropical el grupo el tepo entrada 75 dólares y las puertas van desde las 6 pm aparta tu mesa es gratis así que puedes apartar la mesa con tus amigos con tus compadres para vivir y emocionarnos con esta con esta bella en este bello baile es un baile baile de época te acuerdas puedes llamar los teléfonos 925 381 66 92 y 510 436 28 61 aparten sus boletos aparten sus mesas a esos números telefónicos y disfrutemos este baile este sábado 7 sábado 7 de septiembre un baile de época en concord en central bedroom así que ya está la información hay que irnos a concord a disfrutar de este baile de época mientras vamos a caminar por acá vi que está un maizal ya casi hay elotes así que vayamos a ese baile de época aquí está baile de época entre amigos mientras vamos a disfrutar esta tarde estamos caminando aquí entre la maleza estamos aquí en la presa como les decía y por acá por allá está lo que es lo que era las vías del ferrocarril vamos a seguir caminando disfrutando este atardecer como les digo tenemos chula andamos por aquel rumbo por ahí estamos por allí disfrutando de esta tarde aquí en nuestro pueblo en nuestro terreno en nuestro chavinda michoacán así que vamos a bajar y vamos a darle por este rumbo vamos a darle por este rumbo un señor con su caballo vamos a ver si lo podemos ver ahí va el señor con su caballo juntar las vías del del ferrocarril es el camino que está por ahí y mientras nosotros disfrutamos de esta tarde no es que chula que chula de vista tenemos aquí en esta tarde en nuestro chavinda michoacán así que vamos a bajar por aquí por aquí subir por esta parte de aquí dejé mi bicicleta mi bicicleta la dejé de este lado vamos a bajar por esta parte de aquí y atravesamos aquí van ya el maizal es que chulada que se acuerden cuando se entraban entre las parcelas disfrutaban de esta tarde disfrutaban de de una tarde bonita entre la tierra entre el campo chulada no 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 cabe duda que qué bonito es lo bonito y más bonito cuando disfruto mi pueblo mi chavinda ahí se escuchó una carabina por ahí alguien está de cacería se escuchan ahí los los tiros y eso es bonito disfrutar la tarde disfrutar los momentos entonces les recuerdo como cada cada día hay que irnos a ese baile hay que irnos a desempolvar las zapatillas al baile al baile de época en concor baile entre amigos este sábado 7 de septiembre que ya se avecina 7 de septiembre en concor central ballroom así que hay que irnos este sábado 7 de septiembre a vivir a vivir emocionarnos un zapateado mientras que disfrutamos aquí todavía no todavía no tienen muñequitas las los elotes falta que empiecen a dar pero disfrutamos esta tarde entre estos si recuerden que va a estar comunícate al teléfono 925 381 66 92 y 510 436 28 61 la entrada 75 dólares puertas abiertas abren a las 6 pm va a estar el grupo tepo el grupo acapulco tropical la migra el grupo libra y ahí está el promocional ahí lo pueden ver el promocional de esta noche nostálgica en 7 de septiembre así que vámonos vamos al bailazo con el grupo libra ahí se ven los integrantes del grupo libra la migra ahí viene la migra ahí viene la migra agachense agachense porque nos cacha la migra jajajaja y ahí está el grupo así que vámonos vámonos al baile y vámonos ya a disfrutar esta tarde así que gracias que tengan bonita tarde recuerden que va a estar grupo libra migra acapulco tropical el tepo 75 dólares y teléfono repito 925 381 62 92 y 510 436 28 61 llámonos de cacería que por ahí andan ya cazando los patos muchas gracias muchas gracias y que tengan una muy buena tarde hasta la próxima y vamos al baile este 7 de septiembre en concord al central ballroom hasta luego porque que bonito es lo bonito todo está ido